y divertimos el vídeo me voy a probar una gracia de dar el aparato filosof inmediata me fue va y es que ha dado que dos o filosofis a explicar como podía y de verdad es que ha dado que dos ni no la 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 ¡No! Me puse. ¿Cómo puedo poderlo percibirme? ¡Damey mario! ¡Comingo de mierda! ¡Se pueden escapar de diferente! ¿Quieras que me haqe? La mejor manera que el liderado de si enани. ¿Bronco en la familia y Bornas con el ganador, quien nos puse a matar? Bueno, lo toqué, Ejá, una gran cosa, ¿no? Ejá, una gran dueña de mi ayuda. Estou bien. Quiero decirlo. ¿Quién se dice? Quiero decirlo. Es muy importante. y monté a ese gré es su paso te da morir a la febara no te acaso te vas Manecerle ¡Comes! ¡Estas un gran salíguero! ¡Estas un gran salíguero! y libero y no hace mucho y no nos vemos y nos vemos y vamos a cambiar y vamos a ir y vamos a ir vamos a ir a найти vamos a ir a la a la ¿No ves? No, no ves. No ves. Es una foto y me ha visto así que no me pare. No me ha gustado mucho, no me ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Empos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, no. Sí, en las fases. ¿Vale? No, no. ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿Presete? ¿Vale? ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? ¡No hay agua! ¡Joder! ¡No! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Ey! ¡Está movido! ¡No! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No! ¡Azar ya le haré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aar. ¡Ya zar ya le haré! ¡Zuie run! ¡Has procento ya n' peninsula. live en el no madres y de darme daré que está la muerte a tu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!